Acá podemos hablar más tranquilos. ¿Por qué tanto misterio, ah? Porque no quiero curiosos. Esto es entre tú y yo. ¿Tú dirás? Es sobre... Cayetana. ¿Pasó algo? Ay, no me digas, terminaron. Ay, pobre Nico, te debes sentir muy mal, ¿no? Pero esas cosas pasan. Los amores de verano van y vienen. Si quieres conversar con alguien, aquí estoy yo. Tu Grace. No, no, con ella está todo bien, gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? No te quiere ni ver. Eso. Sí, eso. ¿Qué pasa, Grace? ¿Han peleado? Mira, la verdad a mí tampoco me cae bien. Grace, pero con Luciana te llevabas muy bien. Luciana, no hay punto de comparación, Nicolás. Luciana era otro tipo de gente. Era una chica linda, sencilla, humilde, buena. En cambio Cayetana es una horrorosa. Grace, 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 Grace. Ella es mi enamorada. Sí, ya sé. ¿Cómo pudiste fijarte en una chica así, Nicolás? Es que tú no la conoces. Cuando está conmigo, es súper cariñosa, es amorosa. Supongo. Ya sé. Ya sé qué pasa contigo. Estás celosa. Ahí están Nicolás y Grace. Menos mal que tiene una bonita amistad. Ellos no se meten en problemas. ¿Celosa? ¿De qué hablas, Nicolás? No, por favor, Grace, no te hagas. Nicolás, tú tienes enamorada. Sí, son celos de amiga. Ya sé lo que piensas. Todas las mujeres son iguales. Piensan que porque uno está con enamorada, la va a dejar a una de lado. Pero eso no es así. Yo sé que Cayetana y tú no se llevan bien, pero tú siempre vas a ser mi amiga. Sí. Ya sé que la gente no entiende nuestra relación, nuestra amistad. Cayetana que no te soporta, la flacuchente enamorada del pollo gordo que piensa que tú te mueres por mí, pero nada que ver. Mientras tú y yo tengamos las cosas claras, todo bien. ¿No? Las cosas claras, mientras la tengamos clara, sí. ¿Todo bien? Todo, todo bien. Mientras estuve con Luciana, todo estuvo bien, sí. Pero ahora con Cayetana es lo máximo. Pero, ¿sabes? Tú siempre vas a estar ahí. Eso es lo que me gusta de ti, Grace, que tú sí eres una buena amiga. ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Te pasa? ¿Estás bien? Sí. ¿Eh? Bueno. Y eso era todo lo que quería decirte. Ahora, ven esa sonrisita. ¿Eh? Una sonrisita. Ay, no. Ahí vamos, de nuevo. ¿Qué le pasó? Mi corazón siempre contigo. Recuperar todo el tiempo perdido. Corazón, corazón. La verdad que no te olvido. Mi corazón, corazón. Porque pronto te lo olvido. Mi corazón, corazón. Ay, ya. ¡Grace! 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 ¿Qué le pasó? Otro que se va a Boston. Esta casa se va a quedar sola. ¿Qué le pasó? La verdad que no te olvido.